De veras, para hacer un reto está bueno No puedo comer, no puedo comer Me parece que le molesta el diente Se me destembran rápido El dolor le da Le da destemplar cuando te De hincha Yo no puedo ni comer El juguito No puedo comer ni piña Ya licuado Que sea ácido Bueno pues acá tenemos También a las chicas de Arlochapin ¿Cuántas llevan ahorita? Yo solo la mitad de una Yo llevo dos cohesivos Dos bolsas ya ¿Dos bolsas llevan? No yo llevo dos naranjas Ah yo pensé que dos bolsas ¿Y Luchi cuántas llevan? La mitad de una ¿Y la otra muchacha? Solo una Solo una Y aquí a la muchacha Ah no, todavía ¿Cuántas llevan? Con esta llevo Esa es la usted Cinco Ah, te abunda vos Me falta uno Te había pagado el bolsas Ah, qué bien Ahora yo pues llevo cero Bueno pues vamos a regresar por acá Ahí está Marvin ya te cansaste de estar pelando ¿Ya te cansaste o no? No, esto también es deporte Esto me hace para divertirse Yo pensé que te habías cansado ¿Qué? ¿Cuándo me voy a cansar yo? Pero si seguís así Te tocó comprar una eléctrica Solo ¿Hay eléctricas? Una eléctrica No, pero con la eléctrica Agarras más prácticas Porque ya no sé Ya no voy a salir ¿Ya te sentaste a comer? ¿Y te pones bolsas más rápido? Bueno, esa es la idea que no Es mejor tener un cuerpecito así Fíjate ¿Qué es lo que tienes bien filero? Cuadrado así como estás ahorita Jajaja Lo más es que este para allá Porque ahí está Brian cerca No te va a abrazar Jajaja Ah, con razón Brian hasta ahí cerquita va Ahí, ahí calladito ¿Qué será? ¿Qué será? Lo bueno es que le quedó bien fijo esto, ¿eh? ¿Ah? Sí, está macizo Ya van pasadas Nueve mil días Luego que la perla está Ah Bueno O sea que también anda una pareja ahí también No, no Yo no voy a tirar mucha Ah, va No te vayas Ah, desde el stream Ah, sí Está bien Roma ahí siempre Cuidado en el camino, Dios Muchas gracias a la familia que Nos invitó pues a todos Ah, ya no Ahorita en cámara dice que no Pero después de que se corte el video Vos dame dos bolsas para llevar Jajaja No son mentiras Brian No hombre Gracias por las naranjas De nada Eso Me comí unas dos Unas dos docenas Nunca habíamos tomado tantas vitamina C De madrugada De madrugada vamos Oh, pues aquí tenemos al famosísimo chupacabras Y también tenemos acá a Miguel Buenos días Qué tal buenos días Miguel Cómo estás Algo dos que tres Llegando a cuatro Algo dos que tripas Qué tal Buenos días Tómale Qué caraja mía Vivo fe Pues si quieres comer Ya sabes carche Aquella Si ¿Para que le llaman a Kermi? Si Que no a la familia Dijeron Y como que eres de la familia Entra ahí una foto Esta chupacabra Esta chupacabra Esta chupacabra El conquistador de corazones Va Ya te conquistó Ya te conquistó Ah No como estás diciendo El hombre de corazones de chicas Ah Bueno Y de perla Quiero comer Ya te lo hacía Ya te lo hacía Y vos Y yo también Ay Que tiene su video Ahí aquel No es que Ah Y la hizo de chupacabra No pues No pues Y no que no podía comer naranjas Aquí chupacabra ¿Ves? ¿Un lado? ¿Eh? ¿Una lata? No es que la vez pasada Marvin dijo que no podía? No Lo que no puedo comer yo es carne porque me termino de botar los dientes Ah Y chicharrón chupadito Es que chicharrón es duro 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 Chicharrón de una vez que a las dientes ahí ¿No comes chicharrón vos? No Se acabó la naranja No Pero la carne es chupadita 60 naranjas se comieron Mucha No me dejaron Medioscientos 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 Gracias ¿Miguel y qué onda? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Por qué cargas el brazo así? Me caí de la moto Me tiraron a la chingada ¿Le tiraron? ¿Te pasaron trayendo? Híjole ¿Así quedó la moto? Destrozada Destrozada Sí, verdad No pues Bueno Pero lo importante es de que Estás vivo Miguel Algo chenco pero vivo ¿Sí? Sí pues Ahí estábamos Diego No pues Me asombré cuando te vi así Yo pensé que era broma Bueno Va pues Brian ¿Perdón? No Es que yo me asombré cuando te vi así Yo pensé que era broma tío No 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 El carro me tiró así Entonces Gracias El carro en vez de parar Adiós Bueno que les vaya bien Gracias Pero Solo ¿Solo golpeado estás? ¿O te quebraste? Mi fisuré Ah es una fisura Sí Híjole Bueno pues esperemos en Dios Que te recuperes pronto Miguel Así para que no meneje el brazo Así para que no meneje el brazo ¿Para que no te enyesaron? No porque solo fue fisura A veces dependiendo del peso que carguejas Si le ponen porque Un muchacho le hizo una fisura en el pie George Y como con el peso que tiene Con el gran peso que tiene No le sanaba durante 3 meses Y eso es lo que me estaban diciendo Que por lo gordo yo O sea que si vos le haces mucho meneo Si vos haces fuerza o presión No te va a sanar Y con una mala fuerza que hagas Se te hincha No sé si conoces aquel niño cieguito El muchacho cieguito Carlos Él tenía una fisura en el pie Como él no mira Y lo aventaron en la camioneta Se hizo una fisura en el pie Le pusimos 10 y se lo quitó Y después Duró 4 meses para sanar Cada vez que ya él sentía que iba sanando Él se paraba Cuando se paraba Le volvía a ir a romper Porque volvía a romper otra vez A ver la fisura El peso que tenía Si porque pesa como unas 200 libras Hasta mas gorda que nosotros Si Como verde Como verde Y como es algo Algo asi Asi con su estomago Todo el mismo diseño Con estomago No con cariño Miratelo Es siempre la malicia No es que si yo dijera Con esa panza Como que no muy Estomago 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 Entonces Con esta panza Pues Cuando la mujer esta embarazada Eso no es su panza Está abierta Ni nada Ni nada Va Es que yo doy con hacha Dice que vio Que hace para el Para el Para traer mas naranja Que no alcanza No 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 Ya hizo Una bolsa quedo El negocio Muchas gracias por la comisión Yo tambien me voy Para traer Ah no Va a traer este Sus documentos Ah Si Gracias a la familia Martínez Se le agradece De todo el corazón Por la invitación Aca A todo el grupo Ya que pues Se fueron satisfechos Y contentos Bueno Que les vaya bien Gracias a la familia Que mando Gracias Gracias Que las comisiones Tres Me siento Ah Te estan dando naranjas Tu suscriptor Este Te puso la mano En el corazón Y Rijo las naranjas Por todo el grupo Esta ya te estaba dañando Ah Pero bueno saber Que aquel estaba vendiendo naranjas Por aquel ratito Porque yo no sabia Que vos estabas vendiendo naranjas No No sabia No 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 pues No Como casi no me mantengo Por aqui Pero Pero esta bueno Bien Si gente te estafaron Mira Siempre asi viendo Pero muchas gracias Al suscriptor que mando Para las naranjas Si Esta es la familia Martínez Si Si Se todo Siempre hay que ir con cuidado En el camino Si Con cuidado Miguel Sabemos que salimos Pero no sabemos si regresamos Exactamente Lamentablemente Así es Lo malo que ahora me quedé solo Ahora soy yo jajajajajajaja Hasta coloche Veo que cargas ahora MIGUEL Yo siempre soy colocho A siempre Si Oh pues que bien Lo que pasa que no No me habian crecido ah ya ya va está bien bueno pues ahí tenemos a Miguel que también ya se retira de por acá entonces nosotros vamos a continuar por aquí bueno Miguel ahí estamos con cuidado si con cuidado bueno no yo para llevar si nada la bolsa de las dos bolsas que dijo no yo con una bolsa basta y sobra es que como mi estómago es más pequeñito no me cabe mucho entonces para las personas que hicieron esas donaciones se agradece mucho ya que aquellos vinieron a recibir se marcharon, se comieron naranja no habíamos hecho la entrega porque hace rato ya hace días estaba pero no la habíamos hecho por la razón de que no coincidíamos aquí en la mañana a veces ellos salen más temprano a veces nosotros más temprano a veces el Malvin no tiene naranja entonces no quedábamos entonces hasta hoy sí que de una vez déjamele porque si no no hacemos nada y de una vez entonces ya estamos aquí listo para comer las naranjas eso por cierto Malvin buenos días un cálculo más o menos cuántas naranjas no hacías vos de que se van comiendo aquí entre todo el grupo ahorita yo traje 60 naranjas y se fueron todas sí se fueron todas tenía 150 tenía en el costalito y solo me traje ahorita las 50 me sobraron 3 sobraron 3 57 naranjas se me logramos híjole 57 naranjas 57 naranjas todo bueno todo bueno la garra gracias a Dios estoy feliz porque a buena mañana me echaron es una gran bendición para mí si no pues que bien Marvin estoy preparando la bolsa para llevar este Marvin y la vamos a llevar si así es para ir comiendo en el camino vamos bueno pues 60 entre 3 60 entre 3 20 bolsas 20 20 100 100 quetzales vamos a pasar a cancelar digo si porque si no ahí Marvin no va a sacar el negocio no es una pérdida para que no hay amigos todos son clientes no 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 si bueno pues ahí tenemos a Mawish que le va a cancelar lo que son las 20 bolsas de naranja aquí a a Marvin aquí está el el de a mil digo entonces ya ya se le canceló ahí a Marvin gracias a la familia Martínez Martínez por esta bendición que mandó más que todo si así es y la bendición también ahí a Marvin va si algunas palabras que le quieras decir ahí a la familia Martínez Marvin pues que muchas gracias por esa bendición que mandó a los clientes para mi casita para mi negocio ajá y estoy muy agradecido con Dios y con todas las personas también para que siempre me han apoyado para tener mi negocio yo aquí andando ok bueno bueno pues esto ha sido por el momento entonces vamos a dejar este video por acá así de que muchas bendiciones para todas las personas de que vayan a ver este video o sea nuestros videos también verdad ya que pues somos un grupo así de que muchas bendiciones donde quiera que se encuentren nos vemos nos vemos abogacía 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 abogacía